Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy vamos a ver como solucionar los problemas que algunos tienen para actualizar el Office, a los que les aparece solo la opción de acerca de vamos a abrir un programa vamos a cuenta y a muchos no les aparece la opción de actualización de Office solo les aparece la de acerca de y bueno, el programa que tienen abierto entonces bueno, esto básicamente pasa porque tienen una versión Retail o alguna otra versión y lo que necesitamos es que tengan una versión de licencia por volumen entonces bueno les voy a dejar aquí unas aplicaciones que les pueden servir pero bueno, obviamente como todo lo primero es irnos a nuestro antivirus en este caso yo utilizo el que viene con Windows y bueno, obviamente desactiva la protección en tiempo real protección basada en la nube y el envío de muestras automático ya depende de las opciones de su antivirus en caso de tener uno diferente bueno, ahora si una vez que lo tengamos desactivado nos vamos a ejecutar la aplicación como todo, clic derecho ejecutar como administrador veamos que si a la ventana que aparece y bueno, aquí nos va a aparecer esta ventanita lo que tenemos que hacer primero es irnos a la opción que dice Office 2019 Install nos vamos aquí nos va a aparecer aquí bueno, de hecho desde aquí podemos instalar Office todo lo que queramos pero en dado de tener ya una versión instalada nos vamos a ir a Utilidades y nos vamos a esta opción que dice Office Retail a licencia por volumen aquí simplemente le damos clic y nos va a decir que va a empezar a convertir el Office esto no debe de tardar demasiado tiempo aquí esperamos a que termine el proceso esperamos a que continúe ok, aquí nos dijo que se completó correctamente ya con esto básicamente ya tendríamos todo ya tendríamos que abrir Office y ya nos tendría que aparecer este las demás opciones de hecho si no tienen activado el Office aquí también le pueden dar en Activar Activar Office igual esperamos a que termine el proceso todas estas opciones no deben de tener mayor problema pero en caso de que les falle este proceso ahorita les voy a enseñar otra forma igual desde el mismo programa pero utilizando otra de las herramientas aquí esperemos un momento voy a pausar el video un momento en lo que se completa y ahorita regreso ok, bueno aquí ya terminó ya también ya bueno, más bien todavía está continuando va a terminar me tiene que decir igual que fue completado el proceso esperamos un momento y bueno aquí ya terminó y aquí con esto ya lo tendríamos activado ya tendríamos la versión de licencia por volumen y obviamente ya nos tendrían que aparecer esas opciones de actualizar Office y no nada más la de Acerca de en caso de que falle esta alternativa lo que tenemos que hacernos es irnos a esta opción de KMS Auto Light nos va a abrir esta ventanita y aquí lo único que tenemos que hacer es darle en activar Office aquí nos va a detectar que no tenemos la versión de licencia por volumen nos va a decir que si la queremos convertir nos va a aparecer una ventanita en este caso si yo le doy aquí en activar Office me lo va a activar normal porque ya tengo esa versión entonces aquí lo que tenemos que hacer es darle clic espera que nos dé la ventanita y darle en convertir nos va a aparecer ahí nuestra versión Office 2019 licencia por volumen y le damos en convertir y ya después va a proceder a activarlo y con eso básicamente quedaría es básicamente un proceso similar al otro pero bueno aquí como que más directo entonces obviamente aquí lo va a activar y pues no debería de de haber ningún problema de todas maneras pueden dejarme sus comentarios aquí en la descripción del video yo también les voy a dejar el este les voy a dejar el link de este programa para que lo puedan descargar directamente y también cualquier problema que tengan pues ahí déjenmelo aquí dice que tengo Office 2019 Professional Plus la licencia por volumen entonces esta es la versión que ustedes deben de tener incluso aquí igual me marca la 2016 porque yo la tenía instalada por ahí no la he quitado este igual debe de ser BL licencia por volumen esas son las versiones que muestran todas las opciones básicamente son las versiones más completas por decirlo así y bueno espero que les sirvan estos dos programitas como pueden ver son pasos muy sencillos pero en caso de que tengan aún así problemas ya que por ahí hay versiones de Office que incluso vienen incompletas este entonces puede ser que a algunos les falle este proceso entonces por ahí déjenmela su comentario y pues trataremos de ir solucionando estos problemas y bueno pues espero que les haya gustado el video ya saben denle like compartan suscríbanse apoyen el canal y nos estamos viendo en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!